Estoy trabajando con Diego Santilli recorriendo la provincia porque lo veo con la apertura de construir... ¿Es más peronista Santilli que Alberto Fernández? No, no tengo el peronómetro, ¿eh? No, pero él también viene de un recorrido del peronismo. No, no, yo creo que no hay quien tenga el peronómetro, pero lo veo con la suficiente vocación y humildad, porque hay que tener vocación de liderazgo y humildad para poder convocarme, para poder convocarnos a repensar ni más ni menos que la provincia de Buenos Aires, un territorio que está absolutamente abandonado, con una potencialidad productiva fenomenal y sin embargo seguimos yendo a buscar el debate, los problemas urgentes sin primera respuesta.